Hola que tal amigos un saludo bien especial para todos ustedes en Colombia y en el mundo donde quiera que se encuentren escuchando la internet y a través de YouTube nuestro canal de OZ Producciones aquí estamos con todo el cariño de siempre le saluda Otoniel Zapata en esta oportunidad tendremos una entrevista con Juan Gabriel González El Charrito Negro uno de los grandes compositores e intérpretes de la música popular en una entrevista que logramos hace cerca de 20 años saludamos a El Charrito Negro nacido en Ceilán en el departamento del Valle del Cauca ahí cerca a Tuluá en el corazón vallecaucano Charrito un saludo bien especial para usted y bienvenido a OZ Producciones Buenas noches Otoniel y buenas noches a ese público tan lindo de Colombia para mi es un orgullo muy grande y puedes decirle que los quiero mucho y que mi música ya es muy reconocida nacional e internacional Charrito de sus primeros trabajos discográficos que canciones se destacaron que dieran éxito a nivel nacional e internacional Bueno se destacaron un poco de canciones, se destacaron como Paloma del Alma hay una canción que fue un éxito en Colombia en ese tiempo que salió un éxito que se llamó El Guerriller, un palco que sonó a nivel nacional e internacional y de ahí se han destacado, se destacó el segundo Larga Duración que me llama Disco Victoria para grabar Pavesas de Amor donde sale las Se Me Acabaron Las Ganas, Amor Imposible, Sabes Que Te Amo, Las Madres Nunca Mueren vengo a grabar el tercer Larga Duración titulado El Penado 25 donde destaca Cuéntale a Ese, un éxito en Colombia grande que suena en cualquier emisora y tú eres mi dicha, el jornalero como amigos vengo a grabar el cuarto Larga Duración donde está Miedo a los Años no hay mal que dure 100 años vengo a grabar el quinto Larga Duración titulado Por Ella Cantinero donde destaca Como Yo No Hay Dos, Me Basta y Me Sobra en Tu Cumpleaños y vengo a grabar el sexto donde encuentro ese exitazo tan grande en Colombia que llama Con La Tierra Encima que creo que no hay rincón donde no suene se destaca Un Golte Más para la compañía Disco Vitoria completo en el séptimo Larga Duración con ellos titulado Usted Señora y se destaca esta canción Usted Señora, Duélveme Los Besos, Solo Amigos bueno, un poco de canciones, hasta ahí termino yo ese contrato con Disco Vitoria y después ya me llama a la BMG a grabar con ellos Charrito, ¿cómo se da para usted el entrar al mundo musical? bueno, esta vena se lleva del Charrito Negro desde pequeño pues aparte de yo cantar también toco instrumentos y desde muy pequeño, donde yo vivía, pues me gustaba oía cantar, oía tocar y entonces a mí se me fue pegando esa vena, esa parte hasta que yo, pues como todo, como cualquier persona quiere salir adelante un día estos, me dio ese aburrimiento por venirme de Ceilán para Tuluá comencé a hacerme conocer por ahí en Murgas con la gente y un día cualquiera me dieron la oportunidad en un sello, pues que nosotros no conocemos un sello de discográfico así, un sello pirata que llaman en Caicedonia, un señor Luis Alosano ya desaparecido y dio la oportunidad de que Charrito grabara los primeros tres o cuatro sencillos hasta que fui conocido por Disco Vitoria mandaron a venir a El Motato a buscar al Charrito Negro grabó el primer trabajo titulado Llorando por Ella y se abrieron las puertas por el Charrito Negro De esos artistas que eran ya famosos por aquella época ¿Tuvo usted la oportunidad de encontrarse con ellos y que le propusieran ¿Le vamos a ayudar con el canto o le propusieron algo? Bueno, que otros cantantes lo hicieran, no, no sé eso sí, ahí no hay que decir otro nivel que lo hicieran pero como había gente que lo criticaba a uno había gente que lo admiraba como todo pero de pronto hubo más la gente que lo admiró a uno y creía porque era uno pelado más bien campesino y pensar que la noche o la mañana uno quería salir adelante pues lo fueron tomando en serio y ahí fue donde se fue creyendo me fue con la persona que más comencé yo a presentarme en el país, fue con el caballero Gaucho pero pues ya él era un artista profesional yo no había grabado todavía pero yo creo que su dios es tan grande que ya le tenía uno puesto para triunfar ¿Se puede decir, Charrito, que usted es pupilo del caballero Gaucho? Sí, pupilo, porque es con el artista que más he recorrido yo a nivel nacional claro que desde ahí entonces ya me he presentado en Colombia con cualquier cantidad de artistas de cualquier departamento con artistas internacionales bastante me he presentado Claro ¿Se encuentra usted en aquel entonces por allá a finales de los 80 con mucho tropiezo para el mundo discográfico, Charrito? Sí era, sí existía un poco tropiezo porque yo veo que hoy en día todo es tan fácil lo tenieron hoy en día todo es tan fácil cualquiera que quiera grabar así se da cuenta él graba y eso es uno cuando eso no va no le grababan a todo el mundo y se tenía las empresas pero eran muy celosas en eso tenían que tener mucha seguridad con una persona y si veían que la persona tenía bien artística para eso para triunfar pues le grababan pero no es como tan fácil hoy en día es más fácil todavía ¿Con quiénes inició su grupo? que es muy importante destacar a la gente que le acompaña el grupo que ha destacado el Charrito Negro se llama Los Baizanes este nombre se lo puse yo una vez que fue una presentación porque en ese tiempo estaba Luis Alberto Posaco y no olvidaba el etiopía El Charrito Negro nos está contando por menores de su agrupación aquí en el canal OZ Producciones no olvide suscribirse al canal darle la alerta de la campana para cuando subamos un nuevo video esté usted pendiente del canal OZ Producciones ya regresamos estamos con El Charrito Negro 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 El Charrito Negro